Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Es por todos conocido que en días anteriores se han presentado varios proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, presentado por el asambleísta Ricardo Vanegas el 12 de agosto y presentado por parte del gobierno de Guillermo Lazo el 17 de agosto de 2021. Apenas se presentaron los proyectos, en la comunidad universitaria se generó mucha expectativa. Ahora, esto está muy bien, pero a ver, entendamos el proceso para aprobar una ley. Las leyes o reformas a las leyes nacen de un proyecto. Presentar estos proyectos lo pueden hacer varias personas, por ejemplo, el presidente de la República, la Asamblea mismo e incluso nosotros los ciudadanos. Una vez presentado el proyecto a la presidencia de la Asamblea Nacional, este va primerito al Consejo de Administración Legislativa Cali. Si es aprobado, se remite a la comisión pertinente, que en este caso es la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, de donde sale un informe para un primer debate. Una vez sucede el primer debate, salen las observaciones y volvemos a la Comisión de Educación, quienes elaborarán el segundo informe de comisión que se lleva a segundo debate. Si el proyecto de ley es aprobado en el segundo debate, éste se pone en conocimiento del presidente de la República, quien puede tener objeción parcial, total o ninguna, y si es este el caso, se publica en el registro oficial. Como puedes ver, desde que se presenta un proyecto de ley hasta que éste es o no aprobado, debe pasar un buen tiempo, en el cual esperamos que la comisión encargada sepa convocar y nutrirse de opiniones de expertos. Considerando que la educación es un derecho de las personas, que es un deber ineludible e inexcusable del Estado y que se constituye en un área prioritaria de la política pública y de inversión estatal, no permitamos que el tema caiga bajo presiones políticas y que por desconocimiento volvamos al pasado. Leamos, analicemos y debatamos los proyectos de ley presentados. Seamos proactivos y aportemos positivamente desde cada uno de nuestros espacios de desarrollo profesional. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.